Bien, así que estaremos con César. Vamos a mostrar estas imágenes. Atención, construyó una casa en la casa de sus suegros. El terreno de los suegros. El terreno de los suegros, hay espacio, muy bien. Mi amor, hagamos el sueño realidad, construyamos la casita con todos nuestros ahorros. Tiempo después, pelea de por medio, separación, la bronca, la rabia en ese momento, destruye toda la casa. ¿Acaso te voy a dejar la casa? ¿Acaso te vas a quedar con todo? No, pues yo lo voy a romper. Voy a empezar a destruir, es lo que en realidad se dice, con seguridad. ¿Qué hizo? No levantes algo en un terreno ajeno, porque yo tengo entendido de que si tú lo haces, el inmueble le pertenece al dueño del inmueble. No sé, pero aquí está la crack. Sí, para que nos explique qué ha partido el matrimonio y qué antes también, ¿cierto? ¿Qué le pertenece y qué no? Bueno, ¿cómo está la doctora Nathalie Zúñiga? ¿Cómo están chicos? Buen día, es un tema bastante interesante, viral. Hay gente que dice, ¿qué harías en su lugar? Yo ayer hice como una mini encuesta con amigas, y muchas respuestas es, lo prendo, lo prendo fuego, no salgo, que me voten, que me saquen jueves, etc. Ya, tú eres mi esposa. Ajá. Los dos tenemos, ponemos a 10 mil dólares para construir la casita, ¿la prende fuego, devuelve los 10 mil dólares? Claro, pero no va a ocurrir, porque tú mismo lo has dicho, o sea, el terreno no es tuyo. Ah, ya. Entonces, pero sí hay soluciones, quiero decirles que la persona que ha hecho mejoras o construcciones en terreno ajeno, tiene derecho a la indemnización, esta indemnización es el pago de estas mejoras. Ah, bueno. Pero eso no se trata en un juzgado de lo familiar, es decir, si, digamos, tu suegro te ha prestado un terreno y tú construiste con Magui algo, te pongo un ejemplo, y obvio no va a pasar, pero digamos que se terminó la relación, no es que tú te vas a ir sin nada porque has construido en el terreno ajeno. Pero no la puedes demandar a tu esposa en realidad, tienes que ir a la vía civil, hacer un proceso por las obras y mejoras sobre el terreno ajeno y el juez... A tu esposa no, a tu esposa no, porque ella no es la dueña, el titular es un tercero. Ahora, ¿cómo probamos ese tema de la inversión? Hay varias formas, ¿no? El tema es que nosotros vivimos en una economía súper informal, al albañil generalmente no contratamos una constructora ni un arquitecto, contratamos un albañil y el albañil por lo general no maneja cuentas, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, lo que se va a tratar de hacer es una pericia sobre el terreno, inclusive se puede ver la data del tiempo, aunque no creas con el estuco, se puede ver hace cuántos años se ha construido, si son cinco, si son diez, si es menos tiempo, y, bueno, se va a determinar en realidad la proporción en el valor. O sea, no es que te van a contar, ah, ha hecho mil ladrillos, ¿cuánto valía el ladrillo? Uno cuarenta por mil. Entonces, te pones un ejemplo, no sé cuánto cuesta el ladrillo. No, sino cuánto ha subido el valor, el bien, desde el momento que tú has hecho las mejoras, porque hay que tomar en cuenta que hay un bien accesorio y un bien principal. Enfóquenme, por favor, si pueden, a mi celular. A ver, Ronnie. Ya, si tú ves, este es un celular, ¿no ves? Tiene la misma función. Solo que yo le doy comodidad, porque le pongo a mi manito, etc., ¿no? Para que no se me pierda. Al dividirlo, ya son dos objetos, ya no es uno. Este es el, ¿cuál creen que es el bien accesorio y el bien principal, chicos? El bien principal es el celular. Claro, porque el celular, con esto, sin esto, igual va a seguir siendo celular y va a ser funcionando. Es más o menos en una construcción. El terreno sigue siendo esto, porque aquí se ha edificado, porque no habría edificación sin terreno. Supongamos que estos son los ladrillos. Entonces, lo que el juez va a determinar es este bien accesorio, cuánto ha incrementado el valor de este bien principal. Ahora, así mi celular, bueno, si lo hago caer, se rompe, pero ya con esto tiene cierta protección. Bueno, tiene maripositas, se ve más bonito, es más cómodo. Le ha podido subir algo el precio, ¿me entiendes? Pero, finalmente, eso lo va a determinar un juez. Ahora, previamente no se puede hacer algo desde el punto de vista legal. Suegro, voy a construir. Podemos hacer una documentación que tú me estás cediendo 100 metros para que yo construya ante una posible eventualidad más adelante. Dividamos. No hay regalos sin títulos. Yo te puedo regalar mi celular, te puedo regalar bienes, muebles, de esta manera, te las regalo. Gracias. No te voy a demandar, pero yo no te puedo regalar mi casa, porque no existe la figura legal de regalo mi casa, ¿me entiendes? Cuando yo hago la casa, tengo que hacer un traspaso, tengo que hacer un documento, necesariamente puedo utilizar la figura de la donación, pero tengo que pagar los impuestos. Entonces, eso de, hijitos, les estoy regalando por su matrimonio, construyanse, no existe. Entonces, si va a haber algún regalo, tienes que ir a la notaría, hacer el contrato, etcétera. Ese es el documento previo. Papelitos cantan. Papelitos cantan, porque, claro, puedes decir, qué buenito mi suegro, pero al momento de la pelea, a ningún suegro va a decir, tú eres la mala. Siempre van a sacar cara por sus hijos, hasta por los infieles sacan cara. Entonces, esa previsión hay que tomarla. El dato más importante es, no se construye en terreno ajeno. O sea, hoy tenemos que repetir eso como mantra, no se construye en terreno ajeno. No construyas, porque al final vas a poder recuperar, pero te vuelvo a reiterar, no el precio. ¿Por qué? Porque también hay que definir la buena fe y la mala fe con la que se ingresó al bien, lo que tú decías, los papelitos. Para demostrar la buena fe, sí o sí se necesita título. Es decir, un contrato, ya sea de alquiler, de anticrético, de posesión, lo que tú quieras. Pero generalmente entre familiares lo que pasa es que no hay ese contrato, es de palabra. Y en materia legal, lo único que vale de palabra es un contrato laboral. Todo lo demás necesita documentos. Si no hay documentos, no hay nada. ¿El suero lo puede demandar a este que destruyó la casa por daños al bien? Daños al bien. Sí, habría que ver lo mismo. Van a ver cuánto hubiera dañado el bien accesorio y el bien principal. Y tendría que demostrar que esas mejoras, esas obras respecto a las mejoras, lo hubiera hecho él. Entonces, complicado. Yo entiendo que hay mucha gente que nos está viendo en este momento, que ha construido en el terreno de sus suegros, y que se haya desesperado porque el suegro le dice, es mi casa, andate. Tampoco. A ver, para que una... La posesión... Hay... Todos los días. Para la posesión vale por título. A mí nadie me puede sacar de una casa excepto un juez. Me dejo entender. O sea, el que venga mi suegro porque me he separado y me diga, andate porque en el folio real dice que no. A mí me tiene que ordenar que un juez me saque. ¿Por qué? Porque la vivienda es un derecho humano. Y eso subsana las formas del ingreso, digamos. Ahora, a ver, en este caso, en lo que ha pasado en Perú, ¿se puede seguir una acción legal en contra del señor de parte de la esposa por lo que ha hecho? ¿Hay algún delito cometido al momento de ir con combo y empiezo a destruir porque no te vas a quedar con mi casa? ¿Qué delito está cometiendo o no hay ninguno? No conozco la legislación peruana, pero supongamos que lo hubiera hecho en desaguadero en la frontera. ¿En cualquier parte de Bolivia? Se va a aplicar. A ver, se podría ver la ley 348. Hay que ver si vulnera el derecho a la vivienda de la familia. Si hubiera causado esa destrucción algún tema de daño patrimonial, porque tal vez los dos han aportado. Porque no es solamente que le corresponde a él, que es el yerno. Les correspondería a los dos porque han construido con esfuerzo común. ¿Me entiendes? Entonces, eso ya lo tendría que investigar el Ministerio Público. Pero este tipo de acciones emocionales, tal vez mucha gente va a replicar y pasa. Alguna vez a mí me pasó que no me dejaron pasar a un aeropuerto y estaban quedando con mis maquillajes. Yo me enojé tanto y lo rompí. Y si no es mío, nadie lo usa. Pero me entiendes que es un tema emocional. Entonces, hay que respirar y hay que entender que hay de ellas. Si no es para mí, para nadie. Exacto, mío de nadie. Hay que respirar y contar hasta 10. Como en 10 segundos vamos a leer algunos comentarios que nos está enviando la gente. Hay diferentes opiniones, ¿no? A ver, muy buena decisión. Nunca se debe construir en territorio ajeno. Muchas gracias. Muy bien. A ver, otro comentario. Alberto, por ejemplo, dice, ¿cómo se te ocurre construir en el terreno de los suegros? Es que muchos hay. No, muchos lo han hecho. No, no, no. Sí, sí, sí. Raúl Vallejo, me se haga. Muy bien. Bueno. Bueno. Hombre, ¿no? A ver, el enamorado de ti dice, nunca construyas en la casa de tus suegros, por Dios. Moraleja, señores. Es Ruth Calcina, dice, este es lo correcto, sin miedo al éxito. Muy bien, mujer, ahí está. Mira, Ruth. Vamos viendo, Diego dice, y ahora cuando me muera, me entierran con los escombros, aquí nada se desperdicia. ¿Qué pasa si fallece el suegro? Ya la hija, por sucesión hereditaria, heredaría el porcentaje del bien, pero la herencia está excluida de la división de ganancialidad, es decir, no, si te divorcias, la herencia es solo de ella, no te corresponde nada. Bueno, José Flora dice, si no tenía hijos, pues está bien. Sí, pero si los tienes, fue lo más egoísta. Claro, me parece bien eso, pues si hay hijos, ¿dónde van a vivir los chicos, no? Claro. Mira lo que dice, Valeriano, toca hacer lo mismo, dice, no, 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 ya, ya tiene. Pásanos, por favor, tu contacto, vamos en móvil. Sí, en vivo, ya está con el combo. Sí. Juana dice, yo haría lo mismo si es mi dinero. Claro, es que probablemente ha puesto el, solamente el hierro ha puesto toda la plata también, ¿no? Julio Choqueba. Otra animada, otra animada, sin miedo al éxito, dice. Claro, me vas a decir que el dinero es de los dos porque estaban casados, ¿no, Natalia? Que cada vez aprendo más de ti, te digo, ¿no? Ya está, va a salir experto. Bueno, si tenían hijos, es un hombre egoísta que solo pensó en él. Habría que verificar si tenía hijos, Rocío Vargas. Vamos con estos más. Destruye a su parte, dice, bueno, la parte del baño, la cocina, no sé cuál es mío. Y lo demás, lo mismo hubiera hecho. Todos están de acuerdo con la decisión. Sí, lo que pasa es que los juicios son súper largos. En un país tan informal, donde no manejas facturas, donde no se hace contrato de obra ni nada por el estilo, ¿cómo compruebas que es tu plata? Me dejo entender. Pero ahí la buena noticia, la retención. Ya, el Código Civil, ya, no solamente es ver TikToks, descarguen Código Civil Boliviano, lean a partir del artículo 90, ahí establece todo. El artículo 97 establece sobre las mejoras. Y el artículo 98 del Código Civil Boliviano habla sobre el derecho a la retención. Es decir, yo no me puedo ir de la casa con la promesa de que me van a pagar. A mí me tienen que pagar para que yo me vaya. Entonces, hay el derecho a retención. Mientras a mí el suegro no me devuelva lo que he gastado, es decir, no es el precio que yo le ponga. Tiene que un juez determinar. Yo retengo el bien. Pero me van a pagar un precio más alto si el ingreso es de buena fe, es decir, con documentos. Si el ingreso es de mala fe, que lamentablemente el hecho de que un suegro te diga, ay, papito, entra, les regalo, no es comprobable, me dejo entender. Entonces, sería que el precio es el menor. A ver, la palabra no existe, yo no, hasta el cariño no es, no es una frase, pero mucho. Si no existe, perdón, si no queremos ver TikTok o bajar la legislación civil, ¿dónde la encontramos a la doctora? Ya. En mis redes, síganme por favor en Facebook, estoy como doctora Zúñiga, Derea Zúñiga con Z, y también en TikTok, pero dando información legal, como Zúñiga, abogada. Pero la información hay que democratizarla, estamos llegando. De todas maneras, cada tema es diferente. O sea, lo que nosotros estamos dando es un panorama general, porque hay que analizar el detalle. Vamos a hablar un ratito, Richard. Natalie, te devuelvo tu manilla. Gracias. En Suecia, el sexo es deporte oficial. Qué bien, da felicidad. Qué bien, da felicidad. Ajá, es bueno, da energías, así que, bueno, cada quien, mientras no te amanece feliz, no se defiende. Hablamos un poquito de esto más adelante. Quédate, te invito, por favor. Tenemos mucho más. 8 con 12.